¡Eso! ¡Perfecto! Puede ser beta, sí, es beta, mira, les muestro, es beta, es beta. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Esta es una bajada de montaña. Fíjense, liberé toda esta roca, vamos a estar trabajando de dos formas. Con el detector y con una luz que tengo abajo, en el río, voy a ir pasando, trabajando con las pepitas y con material fino. Para que ustedes vean, esta es una muy buena forma porque por años el agua y el oro se metieron abajo de esta roca y me puede dar la posibilidad de tener oro aquí de hace años acumulándose. Tengo mucha mineralización, fíjense cómo se estira. Eso no me sirve. Ahí está, le aumentó un poco la reactividad y ya está. Ahora sí, miren, me quedó limpio, limpio de lo que es mineralización. Vamos a ir limpiando un poco más. Ahí me va gustando. Voy cavando porque precisamente lo que me permite esto es irme hacia abajo. Si hay algo de oro grueso, está abajo. Después esto lo voy a lavar con el slush para sacarle todo lo que pueda haber de fin. Pero para el oro grueso, tengo que siempre cavar un poco abajo. Sienta, aquí estamos. Ahí estamos con muy pequeño fundido. Voy a conectar el auricular. Ahí está, más acá. Ahí está, más acá. Está más acá, sienta en el sombrito que lo va a hacer. Acá está, escuchen. Escuchen. Está, está. Es cortante. Es cortante. Es roca. Pero puede tener, aparentemente, puede ser beta. Sí. Es beta, mira, les muestro. Es beta, es beta. Es beta. Ahí le podemos ver el oro. Ahí tiene otro poco, bien abajo, fíjense. Es oro de beta, como pueden ver, incrustado en esta roca. Muy bueno, muy bueno. Estoy haciendo dos trabajos. Pasando el detector en esta zona y después lavando todo este material fino en una slush que tengo abajo en el río. Vamos a llevar esto para allá. Ya estamos llegando donde está en la slush. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Orito, 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 orito. Miren, ahí se los muestro bien. Miren, qué buena pepita que salió de acá. Increíble, ahí la tengo bien filmada, limpia, para que ustedes puedan apreciar el oro que ha salido de este lugar. Acá fino tiene que haber, porque es una zona de buena acumulación, como podemos ver. Así que algo de fino tengo que tener. Miren. 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 pre lavado, fíjense, las chispitas se van despegando de las rocas cuando le tiro a la ría, puede haber alguna roca grande, y ahí entonces aprovecho y limpio la roca, porque puede tener algunas chispitas pegadas, estas piedras, no se olviden que juntaron mucha humedad, mucho barro por años, y el oro queda pegado ahí, tenemos que lavarlas bien antes de desecharlas. Vamos a ir sacando material ahora de acá, librando toda esta zona, que es la que no trabajé todavía con el Detecta, miren. Es toda la parte donde estaba esta roca grande que moví, y estoy liberándola, analicen que esta zona no se ha tocado nunca, y todo lo que cayó de la montaña quedó acá. Vamos a pasar el detector acá, a ver si hay algo. Vamos a pasar el detector acá, a ver si hay algo. Bueno, esta la voy a lavar con el esluz. Vamos a ver más acá. Por acá tengo un pequeño zumbidito, esta zona. Vamos a seguir cavando acá. Vamos a desparramar bien. Nada. Vamos a mover por acá. Sigue haciendo acá arriba, miren. Todo en esta zona. Vamos a sacar un poco más. Vamos. Vamos a liberar toda esta zona, a ver si tengo algo. Ahora me va gustando un pequeño zumbidito. Vamos a traer la pala. Nada. V takeaway. Vamos. A ver si tengo aquí. Vamos. me gustó, me gustó, me gustó, sientan el sonidito ese, es vibrante, es vibrante, sigue siendo bueno, se cayó, se cayó, se cayó, se me cayó, se me cayó, pero fíjense dónde está, por acá está, sienten el sonido, vamos a ir viendo, voy a poner la máquina, ahí está, bueno, se me había volado, por decir, no, sí, 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 ahí está, vamos a sacar estos yuyo, ahí está, no debe ser muy grande, porque recién se me cayó, es lo que les dije, no era tan grande, no era tan grande, miren, miren lo que era, pero estaba, estaba, se me cayó, la encontré, miren, ahí está, si bien no es muy grande, pero salió, se me había caído, pero la volví a encontrar, como pueden ver, muy buena pieza, vamos a llevar, vamos a llevar, ¡Gracias! 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 Esta luz lo que tiene es que no junta mucho material. Directamente retiene arena negra, oro y todo el material más grueso lo elimina. Fíjense que es muy poquito lo que junta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno oro fino, miren! ¡Miren qué bueno oro fino que va saliendo! Miren. ¿Pueden verlo ahí en la punta? Muy bueno, mucho oro fino. Increíble la cantidad que hay, miren. Todo, todo eso. Lo estamos tratando de limpiar. Esto no tiene oro. Y voy dejando bien para que ustedes puedan apreciar. Ahí tenemos oro finito, como pueden ver. Que salió de la esluz. Muy bueno, muy bueno. Miren, ahí tenemos muy buenas chispas. Fíjense que es bastante lo que hay. No se olviden que traje algunas bateas de ese lugar solamente. Pero tenemos buen, buen oro aquí. ¡Qué interesantísimo lugar! fíjense de mover esta roca y después de trabajar toda esta zona que era debajo de la roca y encontré tres pepitas y oro fino muy bueno para que ustedes también lo tengan en cuenta de mover roca y trabajar debajo de lo que tiene esa roca puede haber mucho oro y ustedes lo vieron en este vídeo y ah 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 ah